Como una alternativa para trabajar de forma integral el tema de las migraciones en la región latinoamericana y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, está impulsando una serie de capacitaciones de gestión en los países del hemisferio. Desde el 2019, la entidad trabaja en formar a funcionarias y funcionarios de niveles gerenciales y medios técnicos responsables de asuntos migratorios, con miras a lograr un mayor enfoque y efectividad en su respuesta social y humana y en los procesos de integración con las comunidades de acogida. Este programa de capacitación ha permitido contribuir con más de 4.000 becas para la formación y actualización de funcionarios de América Latina y el Caribe provenientes de los 26 países prestatarios del BID en temas variados como política y gobernanza de las migraciones en la región, gestión coordinada de las migraciones en fronteras, migraciones y políticas públicas intergubernamentales e intersectoriales y conocimientos básicos relativos a la migración. Cabe mencionar que en tan solo 10 años, la cantidad de migrantes en el mundo ha crecido de 220 millones en 2010 a 280 millones en 2020, según cifras oficiales de las Naciones Unidas. En el mismo periodo, América Latina no solo creció en cuanto a la salida y llegada de migrantes, sino que surgieron nuevos flujos migratorios. Al éxodo venezolano se sumaron los retornados al Triángulo Norte y los desplazados de migrantes haitianos y de otras nacionalidades en busca de segundos destinos. Esta transformación en los flujos de los migrantes en la región ha convertido a los asuntos migratorios en una prioridad para las agendas públicas de los países y entidades territoriales, dando pie a actualizaciones y ajustes en los marcos normativos y nuevos escenarios de articulación para fortalecer la gobernanza de las migraciones, tanto a niveles de gobierno como entre sectores o entre agencias. Marcos Medina, Noticias 12.